Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer unas manualidades para conseguir unas castañolas de cartón, con la ayuda de Nayan, Shayel, Moisés y Olga. Ahora necesitaremos tapones, un lápiz, un recipiente redondo, cartón, tijeras, pistola de silicona o pegamento y unos cordones. Dibujaremos con el lápiz el contorno del recipiente en el cartón. Lo repetiremos hasta conseguir 4 círculos. Dibujaremos la parte superior de las castañolas, donde colocaremos los cordones en forma de trapecio. Una vez tengamos todos hechos, deberemos cortar. Una vez cortadas, haremos dos agujeros con el lápiz, para un poco más tarde introducir el cordón. Una vez hechas, pasaremos a pegar los tapones. Para utilizar la pistola de silicona, necesitaréis la supervisión de un adulto. Recordad, si no tenéis pistola de silicona, podéis hacerlo con pegamento. Ahora, habrá que dejarlo secar. ¡Gracias! 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 Ahora utilizaremos los cordones. Si son muy largos, deberéis recortarlos. Juntamos dos hojas de la castañola para introducir el cordón por los agujeros. A continuación, a cámara lenta, os explicaré cómo hacer un nudo corredizo, que es el adecuado para las castañolas. ¡Gracias! 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 Si los cordones aún siguen siendo largos, después del nudo los igualaremos. Por último, pasaremos a decorar las castañolas. Podéis hacerla como queráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!